Información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes porque hubo ciclismo en Casares con participantes protagonistas, pehuajenses, vamos a hablar con Leandro Tocha que ya está en línea. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Leandro, bueno, una nueva experiencia que te tuvo como protagonista en este caso, más allá de participar, contanos qué fue lo que ocurrió en Casares. Sí, el sábado por la noche volvimos en Casares y bueno, tuve la suerte de poder empezar en el primer puesto, ¿no? ¿Esto es en el marco de un campeonato que se está corriendo? ¿Era una carrera independiente? No, no, no es un campeonato, es una carrera normal, así que, bueno, bastante participantes, éramos cerca de 40, así que, la verdad que fue muy linda carrera, muy, muy, muy linda. Bien. Bueno, decías a través de las redes sociales y más allá de celebrar el triunfo que te seguís preparando, venís participando ya en varias competencias y la idea es participar en alguna mucho más importante. Sí, apuntándole a lo que es la web del 26. Estamos teniendo, Leandro, yo no sé si podés acomodarte un poquito mejor, estamos teniendo un pequeño problema con la señal de celular, a ver si podés ubicarte en un mejor lugar para que podamos escucharte. Ahí estaría bien. Ahí te escuchamos perfecto. Decías, ¿se están preparando? Sí, le estamos apuntando a lo que es la vuelta de la Pampa, que es del 23 al 26 de marzo, pero, en general, hacha, el año pasado la corrimos y, bueno, era lo personal, era la primera carrera de ruta que corría, bueno, con poca experiencia, era todo muy nuevo, y, bueno, la verdad que igual anduvimos ahí, así que, bueno, ya este año estamos apuntando a ver si podemos ser protagonistas, ¿no? En este caso, ¿la idea es participar en equipo, como lo vienen haciendo? Sí, vamos a correr, nos vamos a presentar cuatro nada más, somos seis, pero, bueno, pasa que los otros dos chicos son de élite y corrieron carreras importantes y no pueden participar en esa. Claro. Así que vamos a correr cuatro, tres de Pebojo y un chico de azul, así que, bueno, vamos a estar representando, si Dios quiere, a la ciudad, como siempre. Bien. Bueno, las últimas competencias los han tenido siempre como protagonistas, vienen trabajando muy bien en este equipo. Sí, la verdad que sí, se nos viene dando, por suerte, fin de semana tras fin de semana, que siempre estamos ahí en el podio y, bueno, y eso está bueno. La verdad que nos sacrificamos mucho todos los días, así que estar siempre ahí en el podio, en los primeros puestos, te dan ganas de seguir, ¿no? Antes de esto que mencionabas, del 23 de marzo, ¿tienen prevista alguna otra competencia en la que van a participar? Mirá, ahí el sábado próximo, 18, hay acá en Pebojo, hay carrera, y, bueno, yo no me voy a poder hacer presente porque tengo un compromiso, un compromiso ya de, no fuera de lo que es deporte, ¿no? Es un casamiento de un pariente en Buenos Aires y ya tengo un compromiso, así que lamentablemente voy a tener que ir al casamiento y no voy a poder estar corriendo acá, que hace bastante que no corro y la verdad que me vengo sintiendo bien y me hubiera gustado correr porque la verdad que podría haber sido protagonista, calculo yo, ¿no? Pero sí parte del equipo va a estar presente. Sí, 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 algunos chicos van a correr, seguramente Luisito Plane va a correr, también Bustamante seguramente va a correr, así que, bueno, esperamos que ellos puedan brindar un espectáculo, ¿no? Bien, ojalá, ojalá así sea. Leandro, bueno, felicitaciones para vos, en tu nombre a todo el equipo que representa Pebojo, en conjunto con corredores de otras ciudades, y seguramente estaremos charlando el próximo fin de semana para ver cómo han sido los próximos resultados. Bueno, dale, dale, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por atendernos como siempre, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Leandro Tocha, ciclista pehuajense, hablándonos del excelente rendimiento que vienen teniendo en las diferentes presentaciones.